Mi casa Mi casa ya al Señor me pertenece No se me olvida el día que llamaste a mi puerta Salí corriendo y me llevé una gran sorpresa El Rey del Rey quería entrar en mi casa Y sin ser duro, llorando le dije pasa Y cuando tu amor puso la ternura en su mirada Sentí vergüenza de enseñar mi humilde casa Y él me dijo, hijo mío no te preocupes Que hago palacio de casa desordenada Y se lleno de pan, todo mi hoja Compia el ambiente donde Dios está Y todo es diferente Mi casa Mi casa ya al Señor le pertenece 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 Que adoramos Rey Y Dios te está llamando Si escuchas la voz abrilla la puerta De bendición quieres llenar tu casa Él cambia lo malo por cosas buenas Y no lo dejes en la calle Y no lo dejes en la calle Abre ya la puerta Y déjalo que pase Que tome la rienda Que nada ni deshaga En tu casa sale la llave Y se lleno de pan Todo mi hoja Cambia el ambiente donde Dios está Y todo es diferente Mi casa Mi casa ya al Señor le pertenece Mi casa ya al Señor le pertenece Mi casa ya al Señor le pertenece Mi casa Mi casa ya al Señor le pertenece Mi casa ya al Señor le pertenece mi casa ya señores pertenecen, mi casa ya señores pertenecen, mi casa ya señores pertenecen.